Pensionados Crearemos cuentas para pago de sus mesadas pensionales, facilitándole disponer de tu dinero en cajeros automáticos, corresponsales o canales digitales. Si tienes talonario, puedes realizar el cambio a una tarjeta débito, para que puedas operar desde canales digitales. Ampliamos el límite transaccional de cajeros automáticos a 3.500.000 pesos diarios. En caso de que tu cuenta aún no esté activa, los pagos se harán de acuerdo al número de tu cédula. Si es de tu interés acceder a estos beneficios, puedes hacerlo diligenciando los datos en nuestra página web. Gracias. 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 Gracias.